Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Nacen unos gemelos durante la cuarentena y sus padres los llaman Corona y Covid. Las medidas de cuarentena y aislamiento han cambiado la vida de todos pero resultan de vital importancia para luchar contra el coronavirus. El número de casos de afectados por el Covid-19 sigue creciendo en el mundo entero y la India está tomando medidas extremas para evitar que su gente sufra los estragos de esta terrible crisis. Hasta ahora hay al menos 3000 casos de coronavirus en la India. Durante la cuarentena, Preti Verma dio a luz a dos hermosos gemelos. Se trata de un niño y una niña que enfrentaron un parto verdaderamente difícil. Debido a la cuarentena, en la India no se permite la circulación de vehículos a menos que se trate de compras esenciales como alimentos o medicinas. Los gemelos nacieron en la ciudad de Raipur en la zona central de la India. Preti comenzó a sentir contracciones hacia la medianoche y de inmediato se dirigieron al hospital. Lamentablemente, eran detenidos una y otra vez por las autoridades quienes querían asegurarse de que realmente se tratara de una emergencia. En cuanto los policías veían mi condición, permitían que la ambulancia siguiera su camino, recuerda Preti. Finalmente, llegaron al hospital en la mañana del 27 de marzo y horas después nacieron sus bebés. Ahora, el mundo entero ha quedado en shock tras la particular elección de los nombres, la niña se llamará Corona y niño Covid. Los padres indicaron que todo comenzó como una especie de broma porque algunos empleados del hospital estaban llamándolos así. Nacieron en medio de tantas dificultades. Mi esposo y yo queríamos hacerlo más memorable, dijo Preti. Ellos no tuvieron ningún problema con eso, incluso se sintieron inspirados a seguir adelante con esos nombres porque los ayudarían a recordar toda la crisis que está pasando el mundo entero en este momento. El virus es peligroso y es una amenaza para la vida, pero ha logrado que la gente recuerde la importancia de la limpieza y retomen buenos hábitos. Por eso pensamos en esos nombres, aseguró la madre de los gemelos. Afortunadamente, los bebés y la madre se encuentran bien y ya fueron dados de alta. Ahora, se encuentran recibiendo todo tipo de comentarios. Muchos consideran que los nombres harán muy difícil la vida de los pequeños y que nadie querría pasar su vida asociado a una enfermedad que afectó al mundo entero. Además de los gemelos, la pareja tiene una hija de dos años. Los abuelos de los gemelos son los que más se muestran en contra de esta decisión y están intentando convencer a Preti y a su esposo de que cambien los nombres. ¿Qué opinas de que los gemelos reciban estos nombres? Cuéntanos tu opinión y no dudes en compartir este caso que ha dado tanto de qué hablar. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.